Siento resucitar Aquí era el Maite Chumía, ¿no? No Maite Chumía Ah, es otra El Maite Chumía empieza Buscando hacer fortuna Como emigrante Me fui a otras tierras Entre las mozas una Quedó llorando por mi querer Vuelve que al caserío No llores más mujer Que dentro de unos años Muy rico he de volver Y si tú quieres Lo que tú quieras De mí conseguirás Maite Chumía Maite Chumía Ay, 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 no llores más No volveré a decir Luché por el dinero Y al verme rico Volví por ella No salió a recibirme Salte a tierra el primero Porque soñaba con su querer No salió a recibirme ¿Qué es lo que pudo ser? No, no No salió a recibirme No, no Es que hay otra cosa antes ¿Qué es lo que pudo ser? Murió llorando y chumía Mi amor, ¿dónde estás? Maite Chumía Maite Chumía No hay de volver No hay de volver No hay de volver Dice No volveré a cantarte con toda el alma Maite, chumía, el oro conseguí Marichu, un orazo al El oro conseguí Pero el amor perdí Ahí veo el mío Como el tema de los españoles que te fusila